que tal amigos aquí estoy de nueva cuenta trayéndoles un episodio más para que estén muy bien informados el día de hoy voy a contarles de cómo fue la fuga del pocha del altiplano yo sé que esta historia ya ha salido en muchos lugares y en series pero como siempre aquí les traigo unos pequeños detalles para que tengan un poco más de conocimiento sobre los hechos importantes del ocran así que espero que estén listos para conocer cómo fue la construcción del túnel cómo fue que se logró dar con el punto exacto de la regadera de la celda y que pudieran confirmar para que no hubiera fallas también algunos inconvenientes que se dieron en la planación del escape y cómo fue que se pusieron de acuerdo para concretar el plan voy a tratar de explicarles todo paso por paso para que conozcan cómo sucedieron los hechos bueno pues primero que nada voy a platicarles un poco de esta prisión el altiplano es el centro federal de readaptación social número uno ha tenido varios nombres como la palma almoloia y últimamente es el altiplano la prisión cuenta con una superficie de aproximadamente 26 hectáreas y tiene una capacidad para 724 prisioneros fue inaugurada a principios de la década de los 90 y por ella han pasado la mayoría de los grandes criminales que han estado presos ahí en méxico se decía que era la prisión federal más segura de méxico y que era prácticamente imposible que se escapara algún recluso de ahí lo cual pues sabemos estaban equivocados el pocha llegó ahí el día 22 de febrero de 2014 que fue el día que lo detuvieron en la ciudad de mazatlán sinaloa lo primero que obtuvo al al ingresar fue una revisión con un perro después le asignaron el número 3578 de inmediato realizaron su ficha de identificación lo cual consiste en su nombre edad huellas de actilares aquí les muestro un pequeño video del ingreso del pocha al penal y y y y y y y y y ya después le pidieron sus datos generales su nombre Joaquín Archibaldo Guzmán Loera ¿Cuál era su alias? El Chapo después su lugar de nacimiento La Tuna Badiraguato la fecha de nacimiento el 4 de abril de 1957 su edad 56 años también su domicilio en La Tuna nacionalidad mexicano ¿A qué religión pertenecía? católico, su estado civil casado su escolaridad primaria el nombre de sus padres Emilio Guzmán Bustillos y Consuelo Loera Pérez ¿A qué se dedicaba? agricultor seguido de eso procedieron a cortarle el pelo y a afeitarlo en el altiplano el pocha rápidamente comenzó a moverse para buscar guardias que aceptaran dinero para que le hicieran la vida mucho más sencilla dentro de la prisión lo primero era solamente para que no lo trataran mal ni lo humillaran faltándole el respeto después ya procedería a recibir otro tipo de trato y que le metieran cosas y que sacaran cartas escondidas y así la nómina se hacía cada vez más grande a uno los conseguía el abogado el pocha convencía a otros y los mismos internos que estaban ahí le recomendaban al pocha a los guardias que eran corruptos y que ya recibían dinero por parte de ellos no pasaría mucho tiempo cuando empezó a maquinar su plan para escaparse el pocha envió a su abogado Oscar Manuel Gómez Núñez con su compadre Lick el abogado Oscar le dijo que el pocha le mandaba muchos saludos y un fuerte abrazo y que le hiciera el favor de recibir a su comadre o sea a la mujer del pocha porque tenía algunos recaos que darle y así fue en el mes de marzo del 2014 la mujer del pocha fue a ver a su compadre licenciado a la ciudad de Culiacán Sinaloa un secretario de licenciado pasó por ella y la llevó a un domicilio en donde la esperaba el licenciado ahí la señora le dijo que el pocha tenía la idea de escaparse de la prisión y que tenía pensado hacerlo por un túnel y que el pocha quería saber si podía contar con él para que lo ayudara de nueva cuenta con eso el licenciado de inmediato le dijo que por supuesto que contara con él para lo que se ofreciera y que le dijera a su compadre que en lo que él podría ayudar él colaboraba su comadre le dijo que muchas gracias y que su compadre iba a estar muy agradecido con él que por favor esté supervisando todo lo que mande decir su compadre que por favor esté muy pendiente de sus hijos para que hagan las cosas bien y no se echa a perder el plan que los aconseje que tengan mucha discreción y que le encarga mucho los detalles del plan que toda la logística se haga al pie de la letra el licenciado le dijo que no se preocupara que todo se buscaría hacer de la mejor manera la señora le dijo que el pocha quería que se juntaran todos los hijos su compadre y ella para ajustar los detalles de todo el proceso pero que ella ya se había visto con los hijos y que le habían comentado que no lo veían viable que estaba muy difícil ya que no sería sencillo conseguir un terreno pero que comenzarían a buscarlo para hacer las pruebas así que pues se me hace que no hay nada que hablar entre nosotros pero pues usted compadre organícese con ellos búsquelos para que se pongan de acuerdo y para que se estén al pendiente de todo lo que me encargó su compadre que no falla la coordinación y que la comunicación sea igual de fluida así como lo era entre ustedes para que no no haya malentendidos que todo se lo comenten entre ustedes y el licenciado le dijo que todo estaba muy bien y que él se empezaría a mover también para organizar la logística de lo que se podría ocupar así sin más se despidieron poniéndose de acuerdo para verse ya que hubiera algo importante que hablar el licenciado se comunicó con los chapitos para decirles que ya había visto a su comadre y que los quería ver para ponerse de acuerdo pero le dijeron los chapitos que andaban fuera del área que en cuanto anduvieran en Culiacán se reportaban pero dijeron que ya andaban viéndolo del terreno que esperaban ya tener buenas noticias para cuando se vieran personalmente esto ya sería en el mes de abril de 2014 y así fue ya que se reunieron los chapitos llevaban dos propuestas de dos opciones diferentes de terreno alrededor de la prisión que ellos veían más factible el que estaba más lejos del altiplano porque el dueño parecía más manejable dijeron que ya le habían mandado ofrecer una propuesta a ver si la aceptaba antes de continuar quiero aclararles algo como este episodio se trata de la fuga del altiplano solamente les relataré las pláticas y conversaciones o los momentos en los que se trata este tema o lo que tiene que ver con este tema ya que en los encuentros y reuniones también se hablaron de otros asuntos pero eso es material para otros episodios y se los aclaro para que no crean que en las reuniones solo se dijeron esas pocas palabras y se retiraban no si se tocaban otros asuntos pero eso lo platicaremos en otros episodios pues volviendo al tema el licenciado les dijo que que bueno que ya habían iniciado con los preparativos de la compra del terreno y les preguntó que si ya tenían quienes serían los excavadores para la construcción del túnel los chapitos le dijeron que estaban analizando eso pero pues que eso lo verían más adelante ya que se asegurara lo de la compra del terreno y eso fue todo lo que se tocó en esa reunión por azares del destino un amigo del licenciado lo mandó buscar a través de un abogado de nombre Pedro Pineda lo curioso es que este amigo también estaba preso pero ahí en Culiacán en la peni de Aguaruto el nombre de esta persona es Adelmo Niebla González también conocido como Memo o el G3 pues Memo mandaba saludar al licenciado y le mandaba pedir permiso para escaparse de la peni de ahí de Culiacán no era como tal pedirle permiso al licenciado sino más bien que el licenciado le mandara decir al pocha y que él intercediera por él como les digo esto fue a finales de abril y principios de mayo del 2014 le mandó decir al licenciado que le echara la mano y que le daba una parte en la frontera para que él la manejara a su antojo o que le daba 5 o 10 millones de dólares que lo que sucedía era que tenía mucho miedo a que lo extraditaran que por favor lo ayudara y que le mandaba un fuerte abrazo y que la fuga ya estaba planeada y que sería a través de un túnel que estaba por terminar el licenciado le mandó decir a su amigo Memo que le mandaría el recado a su compadre Pocha para que él la autorizara eso porque porque él tenía que autorizar pero que por él no había ningún problema que se escapara pero que por favor se esperara a ver que decía su compadre ya que él era como les digo el que tenía que autorizar y así el licenciado le mandó ese recado al Pocha con su comadre la compra del terreno cerca del altiplano tenía que realizarla una persona a quien no vincularan absolutamente para nada con Sinaloa y la persona a la que le pidieron ese favor para que realizara el trato para poder comprar el terreno donde se empezaría el túnel resulta que muchas de las cosas que se le metían al Pocha se la dejaban en la parte de atrás del baño de la visita íntima así era como el Pocha la recogía bueno pues esa vez ese objeto nunca se supo si alguien lo agarró o si se cayó o que había pasado con él pero cuando el Pocha fue a recogerlo no había nada en el lugar el Pocha le mandó decir a la persona que sí que había pasado porque el guardia no había dejado eso en el lugar así que la persona citó al guardia en un restaurante ahí del Estado de México cerca de Toluca para preguntarle qué había pasado y el guardia le dijo que él había dejado el paquete que estaba muy raro eso bueno pues el Pocha se preocupó mucho porque el reloj con la función de GPS era de lo más indispensable para completar el plan y se había caído en manos equivocadas pues era muy peligroso así el Pocha demostraba que cuidaba a los guardias y que no los quería meter en problemas pero la realidad era que el reloj ya había hecho su trabajo ahora los planos de cómo estaba construido el altiplano lo consiguieron muy fácil se quedó que el hermano de la señora sería el que iba a estar personalmente pendiente de la construcción del túnel para que estuvieran avisando de las novedades entonces ya se tenía el grupo de obreros que serían los encargados de hacer el túnel ya se tenía la persona que estaría al pendiente de la obra así que se trató el tema del dinero lo que ponía el Pocha era de lo que su compadre Yoma y el grupo de los cinco le mandaba cada cierto tiempo producto de las ganancias de las vueltas que hacían lo cual como se los dije en uno de los episodios anteriores eso se los daba el Yoma a los chapitos también el Pocha ponía dinero de las ganancias que obtenía de la de la venta de Bachi sintética a lo que en ese entonces se le conocía a lo que hoy es el Fanta todo eso está en las cartas que el Pocha enviaba y toda esa ganancia se la entregaban a la señora los chapitos también comenzaron a pedirle dinero a los amigos de su papá con la justificación que era para los gastos de los abogados y ese tipo de cosas así le pedían dinero a tres personas a Jorge Caro Juan José Esparragosa y Javier León bueno pues todas las novedades que había sobre la fuga la señora se las decía al Pocha cuando tocaba que tuvieran la visita íntima así se lo decía cuando se metían debajo de las sábanas y muy bajito en el oído ya que en el área de la visita íntima hay micrófonos y se graba todo lo que se platica de esto les hablaremos en el episodio de la corrupción del altiplano para que lo entiendan mejor en el periodo de la construcción del túnel solo hubo un incidente y es que uno de los topos observó que andaban rondando unas camionetas del ejército mexicano y al verla se asustó y se fue del lugar los demás trabajadores la primera opción que se pensó para trasladar al Pocha lejos de la zona de la fuga era un helicóptero que se iba a tener en el pueblo del estado de México pero después de pensarse se tomó la decisión de no usarlo ya que llamaría mucho la atención por el ruido que provocaba la aeronave el ML tenía un helicóptero en la ciudad de México en el aeropuerto el cual se rentaba para dar paseos por la ciudad y sus alrededores el cual muchos de ustedes estoy seguro que lo han visto porque también se ha rentado para distintos documentales y series de televisión una de ellas el señor de los cielos el helicóptero del que les estoy hablando es un bel 206 solamente les voy a presentar un video en donde Popeye da su opinión respecto a lo de esta fuga él está en una prisión de alta seguridad estas prisiones de alta seguridad tienen sensores ahí no se pueden hacer túneles porque en el cuarto principal donde están las cámaras los sensores inmediatamente reportan que se está acabando ahí cuadraron los de los sensores cuadraron los de las cámaras esa fuga es con dinero esa fuga tiene que ver los guardias del penal y mucha gente afuera esa fuga yo le pongo que valió unos 50 millones de dólares pues ya lo escucharon según Popeye para él esa fuga costó 50 millones de dólares una completa locura pero como les digo hay mucha gente que habla sin saber y a todo mundo le gusta exagerar por ejemplo hace muchos años se fue una persona del penal de Aguaruto ahí en Culiacán su nombre era Dorian y todo mundo decía que había soltado millones para escaparse y no la realidad es que la fuga no le costó ni 5 mil pesos solamente gastó en una identificación de lector a otro nombre y con ella fue con la que salió así de fácil así de barato menos de 300 dólares o también la primera fuga del pocha de Puente Grande hablan de millones de dólares y no nada que ver pero eso creo que se los voy a relatar en otro episodio de cómo fue la realidad de la fuga en Puente Grande en el año 2001 porque nunca he escuchado la verdad al 100% yo se las voy a decir exactamente como fue y lo que nadie supo de ese acontecimiento porque yo creo que eso solamente lo saben máximo 5 personas pero yo lo voy a compartir con ustedes porque la verdad es que de esa fuga solamente se ha hablado aproximadamente por decir algo un 50% ahí lo que se trató fue que el pocha decía que ya los ruidos eran demasiado escandalosos abajo de su estancia y que ya estuvieran todos listos y en sus posiciones porque en cualquier semana se podría llevar a cabo la fuga así que los pilotos tenían que estar ya en las pistas con los aviones listos el trailer en la bodega con su chofer listo los toleros en sus posiciones listos dinero en efectivo a la mano las herramientas listas y un grupo de agentes de la policía federal comprados y de confianza en el estado de méxico para efectuar un traslado entre ellos estarían toleros uniformados y con charola pero los verdaderos policías no sabían lo que iban a trasladar esto solamente era un plan b en caso de llegar a necesitarse y se regresa por la toalla que estaba colgada en la pequeña pared de la regadera lo cual lo pueden observar en el video que les acabo de mostrar ahí se ve como jalan la toalla que era para secarse el sudor bueno el pocha comienza a bajar por la escalera improvisada que medía aproximadamente casi 10 metros ahí tomó su taco o una super con 3 cargadores extra y agarró uno de los 516 con tubo que había el escondite en la caja refrigerada no le gustó porque con la ansiedad que cargaba creía que no iba a soportar la cocha se regresó a la pista y tomó el mismo avión pero ahora para irse rumbo a la sierra como toda una película porque es cosa de no creerse que el código rojo no le gustó